Bueno, muy bien, y continúa la búsqueda de la avioneta que partió el lunes de San Fernando a las 14.30 y se perdió el rastro a los 5 minutos de su despegue. Es cierto, debía llegar a Formosa, más precisamente a Las Lomitas, aproximadamente 18.30, 4 horas después de su despegue, pero esto no ocurrió. Exactamente, y por eso vamos a hablar con Diego Dominelli, es periodista en servicio aéreo sobre este tema. Diego, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy buen día. Bien, muy bien. Diego, antes de comenzar esta charla con vos, que tenemos muchísimas dudas y mucho por preguntarte, te invitamos a que escuchemos juntos la última conversación que tuvieron desde la Torre de Control en Aeroparque con el piloto de esta avioneta. Perfecto. Y Víctor, pulsen ahí, señor, que no salen. No pulsamos ahí, Víctor, Víctor. May, Charly, Víctor, no salen aún. ¿A cuánto están del borde de San Fernando? A 7,5 metros de San Fernando, 8. No, pueden continuar el ascenso para 2.000 pies y pulsen 1, 6, 4, 5, que siguen sin aparecer. May, Charly, Víctor. May, Charly, Víctor. Siguen sin aparecer, señor, en pantalla. Señor, y si no, les voy a tener que pedir que procedan a Banar para posterior San Fernando porque no aparecen en pantalla. ¿Los puede pasar otro número para aprobar? May, Charly, Víctor siguen sin aparecer. Les voy a pedir que procedan a Banar para posterior San Fernando y chequeen. No, hasta que recién llegamos a San Fernando estaba marcando el tronco. Sí, pero no aparece en el pantalla, señor. Bueno, no aparece solo que están recibiendo. Hay Charly, Víctor, de la presente, la prueba de Banar para posterior San Fernando, señor, y manteniendo 2.000 pies. Charly, Víctor, aeroparque. Toma, hay Charly, Víctor. Te hago una consulta. ¿Tienen a la vista algún Mitsubishi con aproximadamente 2.000 pies en la zona del norte de San Fernando, ahí por la zona de Banar? Sí, ahora lo tenemos a la vista, señor. Recibido. ¿Me podría confirmar a cuántas millas de su posición? Alfa Romeo está 1.700 pies arriba suyo. Sí, sí. ¿Podría decir en el radial de San Fernando cuántas millas de San Fernando? Era entre 10 y 13 millas afuera de San Fernando, señor. Agradecido. ¿En el radial no podría decir? El 010 y el 020. Recibido. Y estaba con 1.500 pies por arriba de ustedes. 1.700 para arriba. Perfecto, gracias. El tránsito que está sin identificación es un Mitsubishi 2. Lima, Víctor, Mike. Charly, Víctor, que salió de San Fernando con la prueba de 619, posterior vivamos. Mike, Charly, Víctor, aeroparque. Bueno, allí la última comunicación. Diego, te vamos a pedir si por favor nos podés traducir, contar, en realidad, a todas aquellas personas que no conocemos de aviación. ¿Qué es lo que le pedían desde la torre de control cuando le decían pulse, pulse, que no lo veo? Ahí lo que le está pidiendo es que vaya accionando el instrumental que tiene a bordo para que aparezca en el radar. Ahí lo que estaba pasando es que el controlador de tránsito aéreo, que está en tierra y tiene un radar a su frente, digamos, en su vista, no estaba viendo en el radar al Mitsubishi que estaba en el aire, con el cual sí tenía comunicación radial. Por eso le va pidiendo que vaya haciendo determinados procedimientos para intentar verlo, para ver si aparecía en pantalla el radar. Pero bueno, esa instancia evidentemente no se dio cuando el controlador sigue constatando que no lo puede ver en el radar, tal cual dicen los procedimientos, le pide que vuelva a San Fernando porque no podía operar en esa condición ese vuelo. Y en esa instancia, digamos, es cuando también se comunica con un avión de Austral que venía para aterrizar en Aeroparque. O sea, estamos hablando de la zona de San Fernando, Aeroparque de Yeseiza, que es la zona más controlada del tránsito aéreo en la República Argentina. Bueno, como no tenía contacto con el Mitsubishi, le pide al Austral que estaba viniendo si lo ve. Y en el audio, claramente, el piloto o el copiloto de Austral dice que sí, que lo identifican. Y lo que le llama la atención al controlador aéreo es que lo identifican, pero a una altura mayor de la cual le había indicado inicialmente al Mitsubishi. O sea, que el Mitsubishi ya había por lo menos alterado el rumbo o la indicación que le había dado el controlador aéreo. Y lo que no se sabe es por qué. Y hasta tanto el avión no aparezca o una parte importante del avión aparezca, no se van a poder iniciar las investigaciones para encontrar una respuesta, dos, tres o cuatro, porque un accidente de esta característica o un evento de esta característica no sucede por una razón sola. O sea, lo que sí queda absolutamente claro es que hay un problema que se traduce en una falla técnica en donde el transponder, que es el instrumental, parte del instrumental que tiene el avión, no conecta o no contacta con el control de tránsito aéreo y por eso el controlador de tránsito aéreo no puede verlo en pantalla. ¿Qué es lo que hace que no sea visible el transponder? Claro, exactamente. Al no tener ese instrumental activo, el avión no aparece en la pantalla del controlador de tránsito. Diego, este problema es de rutina porque la charla entre el piloto y la torre da cuenta de una charla absolutamente normal, tranquila, no se ve una situación de emergencia, se ve algo absolutamente común para quienes se dedican a esta cuestión, a la actividad aéreo comercial. Sí, está muy buena la observación que realizás, porque precisamente no hay en ningún momento una alerta o un llamado de emergencia, no se llega a escuchar un My Day, My Day, que es cuando ya entra en emergencia. No hay nerviosismo, como vos bien señalás en la charla entre quien piloteaba la aeronave y el controlador de tránsito aéreo, lo cual también hace como más intrigante y más sorpresivo el final o el desenlace que da cuenta de la desaparición hoy de este avión. Evidentemente, algún desperfecto técnico, por la razón que sea, porque no podemos asegurar cuál fue la razón de la falla del transponder, precisamente porque no tenemos los elementos hoy para que la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil empiece a realizar la investigación y otros actores, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, evidentemente sí, el primer indicio es el... El de tranquilidad. El mal funcionamiento del transponder que se traduce en las... en que no está en el radar, porque el procedimiento es el siguiente, o sea, el avión en condición normal, o un avión cuando despega de San Fernando, después es pasado al control o de Aeroparque o de Seiza, pero en este caso esa instancia no se da, porque el controlador de tránsito, al no verlo en pantalla, no le da el ok para que siga el rumbo que tenía trazado en el plan de vuelo, sino que le da la indicación de que vuele a determinada altura y que resetee, si se quiere, o vaya pulsando determinados dispositivos de la aeronave para que el transponder se active y para poder verlo en la pantalla. Pero eso, lamentablemente, no sucedió. Ahora, Diego, el controlador claramente le dice, no, siguen sin aparecer, proceda a banar, que calculo que será la entrada de San Fernando, no lo sé, o le dice, volvé a San Fernando de alguna forma. Claro, exactamente, sí, le dice, porque el procedimiento indica que no puede volar en forma normal, porque ya la anomalía precisamente es que no está en pantalla radar. Perfecto. Entonces, independientemente de si el avión tenía una falla o no en el vuelo, la tenía, sí, fehacientemente, en términos de comunicación visual. Claro, está claro. Pero entonces ahí... Por instrumento, sí. Sí, el controlador, ¿no tiene que chequear que este avión llegue de regreso a San Fernando? ¿No debiera chequear eso? ¿En vez de esperar, como se esperó, que fueron tres horas y pico y después de haber el estado de alerta, cuando vieron que no llegó a Formosa, cuál era su destino? Mirá, hay un audio del controlador que tuvo contacto con esta aeronave, en donde explica todo el procedimiento que él hizo y, según esa explicación, él da el aviso para que se active el SAR, que es el sistema de emergencia y salvamento. Lo que también hay que empezar a investigar es por qué el SAR se activa dos horas y media o tres horas después de la desaparición del contacto con la aeronave. El SAR depende de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que es la autoridad que fiscaliza la actividad. O sea, la ANAC fiscaliza aeronaves, fiscaliza pilotos, tripulantes de cabina, técnicos, certifica aeronaves, y además también tiene a su cargo y es responsable por el funcionamiento del SAR, del Sistema de Servicios de Salvamento y de Emergencia. ¿No es fácilmente comprobable eso, Diego? A ver si realmente el controlador dio el aviso correspondiente en su momento y no se hizo caso hasta tres horas y pico después, o si realmente el controlador no lo hizo y está faltando a la verdad ahora. Mirá, sí, no creo que sea demasiado complicado. El testimonio que por lo menos hay del controlador es que él el aviso lo dio y el sistema no se activó. Lo real, independientemente de quién haya tenido parte de la responsabilidad en el aviso o no, o en la recepción del aviso, porque también puede pasar que si hay una falla de comunicación y vos avisas y del otro lado, no sé, te dicen ok, pero después no activa lo que tiene que activarse, la verdad que son todas cosas que hay que investigar. Lo real es que en esas dos horas y media o en esas tres horas se perdió un tiempo muy valioso para detectar el destino de la aeronave haya aterrizado en algún lugar en forma de emergencia o en la modalidad de emergencia o acuatizado, porque por la zona en la cual se pierde el contacto es muy posible también que haya intentado acuatizar o que haya caído en el agua. A propósito de esto, Diego, de posibilidades, ¿no? Señalabas antes, bueno, la zona de Tigre, Aeroparque, Ezeiza es la zona aérea más controlada de la Argentina. Exacto. ¿Es factible que este avión se haya sinestrado ahí, a 13 millas aproximadamente, de San Fernando y no haya dejado ningún rastro? Mirá, la verdad que sorprende que haya desaparecido de la manera que ahora estamos transitando, porque todavía no tenemos señales de nada, con tan poco tiempo de vuelo. Llama la atención, la verdad. Pero las posibilidades son muchas también, ¿qué sé yo? O sea, al perder contacto con la aeronave y al estar en ese último contacto, claro que el avión había tomado una altura que no era la que el controlador de tránsito le había indicado, las posibilidades son muchas. Lo que sí llama la atención, o sea, ¿qué sé yo? Pudo haber seguido volando sin contacto y no necesariamente caer cuando pierde el contacto. O sea, qué sé yo, por decir algo. Claro, podría ser en otra zona. El caso del Malasia Airlines, que termina en el Índico. Bueno, cuando se pierde el contacto, se pierde el contacto y no había indicios de cuánto voló, para dónde voló en el momento, que sucede el hecho. Estamos a casi dos días de que sucedió esto y también me parece que en términos de empezar a suponer o tejer hipótesis, por ahí nos vamos un poco del foco, pero es posible que el avión no haya caído apenas pierde el contacto. Porque si el problema era de comunicaciones solamente, pero tenía los instrumentos de vuelo para volar bien, o hubo alguna alteración en los tripulantes, que ha habido casos de gente que, no sé, el de Sherman Wins, que se mató, o sea, decidió suicidarse piloteando un avión y mató a todo el pasaje que venía con él. Pero tomó una decisión producto de esa enfermedad. O sea, en términos de empezar a suponer, hay muchísimas cosas para suponer. Me parece sí que tenemos que tratar de bajar la pelota un poco y ponerla contra el piso, la pelota, para poner bien el foco en estos L. Diego, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, sí, sí, te habíamos perdido. Diego, te hago una pregunta desde el absoluto desconocimiento de temas de aviación. ¿Me escuchás? ¿Nos escuchás? Diego. Ahora te escucho, se metió... Ahora escucho, pero se había metido una interferencia. Ah, ahí está. Diego, te hago una pregunta desde la absoluta ignorancia y desconocimiento de temas de aviación. Cuando un avión como este sale de San Fernando hacia Formosa, vamos a tomar este ejemplo, el radar, ¿lo sigue durante todo el viaje? En el caso de que el instrumental funcione, ¿se lo ve en el radar durante todo el viaje? ¿Se hace un seguimiento o no? ¿O en algún momento se pierde? Claro. No, no, se van pasando a diferentes radares, diferentes controles de área. Por eso te contaba al principio, o sea, el avión despega de San Fernando, lo toma Aeroparque, después lo agarra Rosario, lo agarra de Córdoba, hasta que llegue a Resistencia. Se va pasando de control de área en control de área, de radar en radar. Y así es como se va cumpliendo todo el plan de vuelo y las distintas etapas del vuelo. Pero tenemos radares en todos lados, o sea, los radares cubren todo, hacen la cobertura total del vuelo. Claro, lo van pasando, es como si fuera un sistema de postas, ¿no? Cuando llega a determinado lugar, el piloto del avión va a saludar al control Rosario, por ejemplo. El control Rosario tiene un determinado radio de acción y después cuando el avión sigue hacia el norte, lo va a tomar, qué sé yo, Santa Fe. Y después pasa a Resistencia y Chaco, por ejemplo, qué sé yo. Te voy poniendo casos... Está bien, no, no, yo creí que teníamos falencias en ese sentido, en la Argentina, y que habían algunos lugares en donde teníamos huecos, ¿no? Sí, a ver, el sistema de control de tránsito aéreo está en un proceso de inversión importante para mejorar áreas de comunicación, no solamente a nivel radar, sino también de radiales, producto de una historia que es muy larga y que la verdad que da para un programa ómnibus, si querés. Pero en ese tema se está trabajando y lo que sí me parece es que en este caso puntual pone una vez más de manifiesto que la aviación comercial, perdón, que la aviación general, porque esto no es aviación comercial, no es una línea aérea, se trata de un vuelo privado, está dando señales de alerta en función de incidentes, accidentes, fatales o no, en donde claramente hay que mejorar el nivel de operación con el cual se está operando, y eso implica a todas las partes, a todos los actores de la actividad aeronáutica. En este caso lo que podemos sí inferir, y como primera señal, es que el fallo de comunicación, en este caso, estuvo en la aeronave. La aeronave que no podía contactar con el radar, sí. Te hago la última de mi parte. Decías hace un ratito nada más, no necesariamente el avión tiene que haber caído en la zona que lo están buscando, y esto tiene que ver precisamente con el problema de comunicación. ¿Es factible que los investigadores también puedan tener arriba de la mesa la posibilidad de que el avión no haya caído y que esté en algún lugar? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfectamente. Es posible. Si nos paramos en la línea de pensamiento, de que el avión pierde toda comunicación, no tiene contacto radar, no tiene contacto radial con nadie, sí, puede volar hasta que se le acaba el combustible, pero son todas... Y que aterese de que esté en algún lado sin que haya sido detectado por, obviamente, ningún radar. Sí, pero ya... Y que además la persona no quiera comunicarse con nadie. Las tres personas. Sí, sí, claro. Las tres personas de a bordo querían, no sé, escaparse de la vía, qué sé yo. Sí, claro. Es demasiado, claro, es demasiado, si querés, entre comillas, alocado, pero... Digo, pensando, quiero decir, porque uno pone... Las experiencias de otros incidentes... Entiendo que es extraña la pregunta. Las experiencias de otros incidentes han dado... Sí, 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 yo entiendo que es extraña la respuesta. Pero podría estar hablando hasta de un secuestro, no sé. Pregunto, porque efectivamente, si no hay rastros de algún siniestro, si no se encuentra, también es imposible que el avión haya desaparecido. Digo, si el avión explotó, como bueno, hay testimonio de que se escuchó una explosión. Bueno, tiene que haber algún rastro de esto. Pero, Diego, a ver, ahí vos la explosión la podés escuchar por un funcionamiento anómalo del motor, que el motor de repente se paró y de repente vuelve a encenderse y producto de la combustión interna del avión, del motor, perdón, escuchás una explosión, pero nada más que la explosión. Y obedece a ese fenómeno y no a que el avión se cae y se prende fuego. Claro. Me parece que tenemos que ir un poco más en función de los indicios reales y no tanto en función de qué pudo haber pasado, porque nos alejamos demasiado, sin descartar que eso pueda llegar a suceder, claro, nos alejamos demasiado de los datos reales, de los testimonios reales, que por lo menos hoy hay. Pero insisto en algo que es clave, hasta que el avión no aparezca o una parte del avión no aparezca, no se va a poder iniciar una investigación que aporte distintas piezas del rompecabezas, que ya de repente podemos tener dos o tres a partir de los testimonios que hay, para armar todo el puzzle o todo el rompecabezas y con el tiempo saber qué pasó, porque también esto es central. No hay una sola razón por la cual se desató este fenómeno que hoy estamos viviendo en la Argentina. Hay una serie de sucesos, distintos eslabones de una cadena, que se van poniendo uno al lado del otro para que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Tal cual. Diego, ¿este tipo de aviones cuentan con caja negra? ¿O todos los aviones cuentan con caja negra? No, todos no, todos no. Y recuerdo, por ejemplo, los sucesos que hubo en el Río de la Plata, no sé si recuerdan también aeronaves de este tamaño, más o menos, hace dos años atrás o tres, que se dirigía desde San Fernando a Carmelo, que por una situación de niebla y otras variables, no llega al aeropuerto de Carmelo y termina cayendo al Río de la Plata. Ese avión no tenía caja negra. No todos los aviones tienen caja negra. No creo que tenga este. No por el tamaño, ¿no? Perdón. ¿Por el tamaño del avión? Por varias variables. Es un avión diseñado en la fin de la década del 50, empezó a operar en el 60. No creo que tenga. ¿Hay algún antecedente parecido de un caso similar a este, aquí digo en la Argentina, de que un avión desaparezca durante tantas horas y no se sepa dónde está, no haya ningún tipo de rastro ni de comunicación? La verdad que, mira, yo recuerdo en la década del 70, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo desaparecido, pero era una aeronave que transportaba al balete estable del Teatro Colón que despega de Aeroparque y cae en el Río de la Plata y no me acuerdo cuánto tiempo se tardó en encontrarlo, pero finalmente creo que así se había encontrado. De estas características, así que nos lleve a pensar en algo parecido como lo del Malasia Airlines, la verdad que yo no recuerdo, por lo menos en Argentina. Diego, recién entendí malo, vos dijiste que este avión es de fabricación de época del 50. Sí, pero eso no te implica... ¿Es normal esa cantidad de tiempo en un avión? Sí, no tenés problema en términos de... O sea, fue diseñado en los 50, capaz que este modelo específico no le tengo la trazabilidad del historial, pero capaz que fue fabricado, no sé, en los 70. Sí vuelvo a esto de la aviación general, que por poner un caso, cuando fallece Andy Deutsch... Perfecto, me acuerdo, sí. Bueno, ahí tenés un caso claro de que no se operó como debía operarse. Era un avión que tenía los puestos de mando para piloto y copiloto e iba solo él piloteando el avión. Entonces hubo un problema, aparentemente incluso hasta de salud, en ese caso, y él no tenía el copiloto al lado. Si hubiera tenido el copiloto al lado, piloteaba el copiloto. Y él cayó sobre Nordenta. Está, más o menos es la zona, ¿no? Pero voy al punto, no de dónde cayó, sino que voy al punto de que un avión que está diseñado para que tenga piloto y copiloto, voló solamente con un piloto. Entonces la tragedia también se da por esa variable, porque no había otra persona capacitada para volar el avión. Claro, las cosas no se hacen como debe ser. Claro, en el caso de Carmelo, que estábamos hablando también del río de la Plata, pasó lo mismo. Había un piloto a bordo. En el asiento del copiloto creo que viajaba un amigo, si mal no recuerdo. Bueno, eso también, si bien no es la causal definitoria de una tragedia o de un accidente importante, es una de las variables más que hay que tener en cuenta cuando se analiza todo el fenómeno y por qué sucedió. Tal cual. Entre las cosas que decís que hay que rever, están también las cuestiones de los pilotos particulares, me imagino, bueno, test que se hacen, actualizaciones. La aviación es un sistema y no hay una sola variable que desencadena una tragedia. Y pongo otro caso que no terminó en tragedia, pero que pudo haberlo sido. El avión de la empresa Lamia que termina en la tragedia evitable de Chapecoense. Bueno, ese mismo avión aterriza en Buenos Aires días antes de esa tragedia en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 18 minutos de reserva de combustible cuando tenía que tener de mínima 30 minutos de combustible de excedente y sin seguro. O sea, ese avión no debió aterrizar en Buenos Aires ni en ningún lugar del mundo si no tenía seguro. Estaba vencido el seguro. Bueno, alguien permitió los controles fallaron independientemente de la irresponsabilidad y de la actitud casi suicida de quienes estaban al mando de esa compañía o entre comillas compañía. Pero bueno, las autoridades de aplicación aeronáutica del lugar de origen de ese vuelo y del lugar de destino que la Argentina no controlaron. Perdón, a propósito de actitud casi suicida. Es decir, si yo precisamente estaba pensando en el caso de Chapecoense donde hay un piloto que desatiende todos los tipos de alerta, le están diciendo que tiene que cargar combustible, que tiene que hacer una parada antes y sin embargo él de alguna manera se la juega a llegar. Acá hay una orden clara de decir vuelva a San Fernando y sin embargo hay un piloto que parece desoír esa orden. Mirá, yo no... La verdad que no es que parece desoírla. Evidentemente tuvo... Quiero creer, además, que tuvo una serie de inconvenientes que no le permiten oírla. Claro. O no le permiten ejecutar. Pero hay una insistencia en no escuchar esta orden que vos no entendés lo mismo. Pero insiste porque no le responde. Ajá. Cuando él le pide... Dame, cuando él le pide... ¿Me pasás otro número? ¿Qué indica esto? Que si uno cambia de número por ahí puede cambiar... Como que cambia de frecuencia. Como que, claro, como que vos cambias de frecuencia para ver si haces contacto con esa aeronave. Bueno, por eso no es que la desoye. Claro. Hay un diálogo, incluso, entre el piloto y el controlador. No es que apagó todo y se fue. Vos en todo momento, Diego, ponés la lupa, entonces, en el tema de los controles, ¿no? Cuando hablás del caso de Chapecoense, cuando hablás del caso de Andy Deutsch, que estaba solo sin el copiloto. Porque en el fondo, cuando la responsabilidad es por parte de quien maneja la aeronave o el controlador o quien está en todos los casos, siempre lo que fallan son los controles. Y entre tantas cosas que pueden fallar, los controles sí. Yo, sinceramente, creo que la Autoridad Aeronáutica de Aplicación no está pasando por su mejor momento en la República Argentina y si no estaba en esta aeronave todo chequeado a nivel técnico en el área de comunicación, lo sabremos con posterioridad a las investigaciones, pero sí hay antecedentes, como el caso que acabo de señalar con la selección argentina gordo, el avión no tenía seguro, no debió haber ni siquiera volado, Argentina tendría que haber dicho que ese avión no venga para acá y vino. Alguien dijo que sí. Por lo que decís, al menos aquellos que viajan en aviones privados no están del todo seguros en la Argentina. Mirá, yo no soy de generalizar, porque me parece que no es bueno en ningún caso. Lo que sí, si bien, por ejemplo, el año pasado hubo menos eventos en la aviación general en donde se registrarán incidentes que en el año 2015 sí también es verdad que aumentan la cantidad de vuelos y de repente por no mejorar cosas mejorables dentro de la fiscalización o dentro de los controles y dentro de la profesionalización de la actividad, bueno, empiezan a pasar cosas que nos sorprenden y este es uno de los casos que de repente puede servir para poner todo sobre la mesa y mejorar la actividad en esta área. Ahora, extrapolar esto a empresas que sabemos que vuelan bien y que tienen una cultura de seguridad operacional que incluso supera a las iniciativas que tiene a veces la autoridad de aplicación, me parece que es un error. Bueno, pero sí podríamos decir, Diego, que se es menos riguroso con los vuelos privados que con los vuelos comerciales, por ejemplo. Yo creo que la rigurosidad o la laxitud corre para todos porque la autoridad de aplicación es una sola. Entonces, si ya entramos en discriminar con qué se es más seguro, con qué se es más o menos riguroso, estamos poniendo en riesgo la cultura de la seguridad operacional. Y la cultura de la seguridad operacional nunca tiene que perder de vista el factor humano porque el factor humano es el que indefectiblemente va a manifestar precisamente que como somos humanos nos equivocamos. Entonces, la seguridad operacional desde ese punto de vista trabaja en mitigar el error humano que inevitablemente va a suceder. Yo me puedo equivocar ahora mientras estoy hablando con ustedes. Ustedes se pueden equivocar mientras están al aire. El oyente se puede equivocar porque nos está oyendo cuando tenía que poner la pava. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Sí, pero bueno, hay ciertas y ciertas responsabilidades, ¿no? No es lo mismo equivocarte con la pava o acá al aire que equivocarte con un avión. Obviamente. Pero lo estoy señalando como parte de una cultura que el paradigma aplicable y aplicado en la República Argentina entiende la seguridad operacional sin dejar de lado el error humano. No somos perfectos. Contempla eso como una realidad y cuando vos haces todo lo que tenés que hacer la cadena de seguridad operacional es tan potente que mitiga el impacto del error que va a suceder igual. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Diego, si te parece compartimos un segmento de la comunicación la última que hubo entre el avión que está perdida aún hoy a 48 horas prácticamente de haber despegado allí de San Fernando y la torre de control y seguimos charlando un ratito más. Por favor, espéranos. Mirá. El MyCharlie y Víctor siguen sin aparecer. Les voy a pedir que procedan a Banar para posterior y San Fernando y chequen. Hasta que recién llegamos a San Fernando estaba marcando el trópata. Sí, pero no aparece en el pantalla, señor. Bueno, no aparece solo que están recibiendo. MyCharlie y Víctor de la presente la prueba de Banar para posterior San Fernando, señor, y manteniendo en el pie. Charlie y Víctor de la parque. Por MyCharlie y Víctor. Y aún.